Un día, aquella mujer tocó el bordo del manto de Jesús. Cuando lo tocó, aquella mujer instantáneamente fue sana de una enfermedad de flojo de sangre. Hoy yo tengo el manto. ¡Aleluya! El manto representa, mis amados, algo muy especial. ¡Amén! Representa tu vida de oración. ¡Santo! Yo recomiendo que todo el mundo, y voy a tratar de conseguir muchos mantos de estos con el tiempo que viene. ¡Aleluya! Cuando vayas a orar en tu casa, trata de usarlo así. ¡Amén! Para orar. Aún no vayas a estudiar la palabra de Dios, trata de estudiar la Biblia y ponerte el manto. Es algo muy sagrado. ¡Amén! Es algo muy especial. Pero no vayas a estudiar la palabra de Dios, no vayas a estudiar la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Va! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!